Música Ay deme señor tendero, una botella de cualquier ron Deme de cualquier licor, que yo le vengo a pagar mañana Mire usted que tengo ganas, de emborracharme aunque sean dos días Porque tengo una alegría, que me parece que no es normal Y entonces me voy a emborrachar, pa' ya le vaina las penas mías Y entonces me voy a emborrachar, pa' ya le vaina las penas mías Música Déjeme sentarme aquí, y usted también siéntese y descanse Que la vida es un instante, en medio de dos eternidades Y hay que desafiar los males, eso es lo que yo mismo estoy haciendo Siéntese y le voy diciendo, mis amarguras y mis alegrías Pero primero mis alegrías, que son las que me tienen bebiendo Música 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 Empecé a contarle allí, todo lo bello que me invadía Y a medida que bebía, se me olvidaban las amarguras Yo invadido de ternura, hasta quería eternizar mi vida Con una mujer querida, que había hecho reales todos mis sueños Y el solo hecho de ser su dueño, me hacía llamarla la consentida Y el solo hecho de ser su dueño, me hacía llamarla la consentida Música 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 Música